Saúl Moreno Mujeres y dólares de a montón Domina bien los negocios, el siempre derecho va No se fije en las personas que quieren hacerle mal Una traición fue la culpa y la causa de su penar Tienes Morelia un rincón dedicado a la mujer Ahí vivirá su vida Bienvenidos al programa una vez más Gracias por permitirme llegar a sus hogares Gracias por seguir apoyando esta empresa 100% mexicana Claro que sí, el personal para atenderle en inglés, español Los 7 días de la semana Y así comenzamos con estas camionetas y camionetonas Señor de la cámara lo invito a que le eche una vueltecita Esta preciosa Colorado 4x4 Z71 Off-Road Package Semi nueva porque todos los autos que tenemos aquí Están todavía sobre la garantía de la fábrica Por ejemplo esta Z71 nada más 37 mil millas Semi nueva todavía con garantía de la fábrica A ver señor déjeme le muestro ahí que casi el motor ese está Porque estoy invitando a toda la gente que nos venga a visitar Que manejen estas camionetas D6 semi nuevo Claro que también tiene la oportunidad de ganarse una camioneta nuevecita como esta Hay que venir, darle vuelta a la rueda de la fortuna Por ahí que tenemos Señor muéstrales por dentro porque esta viene súper equipada 2018, 2017, 2015 Todos los modelos Cuatro puertas Camionetas Aquí en la ciudad de Fresno Los espera Moreno de la Sierra Y ahora que les he presentado esta preciosa camioneta Les voy a decir a mi público querido por ahí Que mil dólares de enganche nada más se requiere Para llevarse una camioneta semi nueva Como esta Colorado Z71 Por aquí les presentamos una Silverado 2014 Con grandes, grandes ahorros Sigo mencionando los ahorros porque de verdad estamos saturados de inventario Y quiero invitar a toda esa gente por ahí que está necesitada de una camioneta o SUV o auto para la familia Porque claro que contamos con esos carritos de 4 y 6 cilindros Para los jóvenes que están yendo a la universidad, están yendo a la high school O necesitamos un auto para el trabajo que no nos gaste tanta gasolina Claro, contamos con estas 2014 Por ahí tenemos azul, blanca, roja 2014 camionetas que dice el mercado que se vendan en 25,950 Y los descuentos siguen porque estamos saturados de inventarios Quiero invitarlos, si está viendo el programa, levanta el teléfono o métase a la página de internet Y vea el gran inventario que tenemos y las facilidades que hay para conseguir un préstamo Porque ahorita con mil dólares de enganche, la verdad que es súper fácil Para muchas personas lo podemos procesar ese préstamo con cero de enganche Esta 2014, si, les voy a dar precio para que, es más, nada más se viene directo la maneja y dice Me da la mensualidad, 22,950 Ya les dije lo que se está vendiendo por ahí en el mercado Ahora les digo el precio de aquí, de su servidor 22,950 Si usted está pensando comprar vehículos, sin duda el mejor lugar es Sierra Auto Center Donde lo van a atender como si usted fuera parte de su familia Pero además, le van a ofrecer los mejores financiamientos, el mejor precio No hay otro lugar, Sierra Auto Center Camionetas 4x4 para 6 pasajeros Si, las rebajas están aquí Y han llegado al dealer de Fresno Porque estamos celebrando el mes del amor Claro que sí Precios, señor de la cámara, por ahí dice 14,999 Ya en la ventana Precio de especial 14,999 Si Ya está reducido el precio Pero, ¿qué creen? Yo aquí voy a estar para atenderles personalmente Y darles otros mil dólares de descuento Y si llegan antes de las 3 de la tarde Les vamos a bajar otros 500 todavía del precio que está ahí Si, pregunten por su servidor Porque yo les voy a atender personalmente Y darles un presupuesto Si es que va a financiar O el total, si es que lo quieren pagar de contado Recuerden que aquí aceptamos Su auto de intercambio Pagado o no SLT GMC Terrain Preciosa Super equipada Todo de fábrica Como puede apreciar Color Charcoal Grey Entre negro y gris Claro Lo mejor de todo es que seguimos Invitando a esa gente por ahí Que nos está viendo Que son primeros compradores Que Tienen algún auto de intercambio O que nada más tienen ganas de un auto nuevo Para la familia Pues aquí lo tenemos Porque con tan solo mil dólares de enganche Ahorita estamos ahí contratados con un banco Que está dándoles un interés increíble Pero hay que venir aquí Hay que venir manejar Hay que venir hablar con uno de los gerentes Aquí de la oficina de Fresno Porque también contamos con sucursales en Paula, Sauma Pero si usted pasa aquí en la ciudad de Fresno Sierra Auto Center Tiene la oportunidad de llevarse esta caminata Por mil dólares de enganche Les saluda Saúl Moreno Propietario de Sierra Auto Center Fresno Sierra Auto Center Les tengo una nueva Estamos regalando una caminata 2019 GMC Canyon Cero millas Nueve cita Pero hay que pasar A la sucursal más cercana a usted Dale vuelta A la rueda de la fortuna Ganar un boleto Como este Que tengo aquí en la mano Para Participar y ganar Una 2019 GMC Canyon También Puede ser el ganador De un certificado De 300 dólares Para cualquier compra En Sierra Auto Center Hasta 500 Como se puede apreciar ahí Claro que también Puede ser el ganador De un Free Oil Change Puede ser el ganador De un Cambio de aceite Por ahí Gratis para el auto Que usted esté manejando Recuerde No tiene que comprar En Sierra Auto Center Puede venir Visitarnos Y ser El próximo ganador De una 2019 GMC Canyon Y vámonos a la Sierra Compa Suena la barra En mi rancho Custom, custom, custom 4x4 Por supuesto Aquí va a encontrar La Toyota La Nissan La Ford La Dodge Así como usted Esta camioneta Tenemos una Selección Con la Escoja 4x4 Ya que Depende De un año De un modelo Y que tan A la red De un modelo De un modelo Felicia Por ahí El mismo Que se ven En Sierra Y en Sierra Y en Sierra Y en Sierra Por Jalisco Y en Sierra 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 Soy el mismo Camioneta Galán Así soy de corazón Me dice en el parrandero Me tirio Las muchachas Y comprarle carros Nuevos Mi negocio Da pa' todo Del enganche Entonces ¿Cuál es el pelo? Por supuesto Que también La graneta Esta preciosa 2014 2015 2018 Cada vez que se me antoja Los canes De Tijuana Y los nuevos Santa Rosa Los invito A mi público Para que vean Aprecien esta camioneta Por dentro Por fuera Porque es para la familia Si es para seis personas Ahorita Le vamos a mostrar aquí Dentro de la camioneta Y mostrarle Todo Como viene Yo soy como los traileros Tengo una en cada ciudad Por ahí Tu intervención Por supuesto Que Como le digo Si es bajitas Bajitas Un día como este Manejar Las camionetas De su gusto Y ya la ventanilla Dice 500 dólares De enganche Fácil Y así nos vamos Hasta Michoacán Así nos vamos Hasta Guanajuato Toda esa gente Linda por allá Y un saludo Por allá Especial A mi gente De Zacatecas Los vehículos Más nuevos De 2015 2016 Para arriba En las mejores condiciones Y sobre todo Los mejores precios Solo los encuentra Aquí en Sierra Autocenter Donde lo van a atender Como si usted fuera parte De su familia Así es que Véngase Inmediatamente Y aquí nos llegan Las SUVs Para la familia Piel por dentro Quema cocos Sistema de navegación Super equipada Y los ahorros Por supuesto Se los seguimos Trayendo a usted Porque somos Una familia Aquí Aquí en Sierra Autocenter El equipo Por más de 15 años Sirviéndole A todo el Valle De San Joaquín Trayendo lo mejor De lo mejor Porque es con amor Si Así trabajamos aquí 2013 Honda Pilot Señor de la cámara Por favor Muéstrenles esta Hermosura de camioneta Color blanca Toda la información Del auto check Por ahí lo puede pedir Cuando usted venga También Pedir Información Completa De esta camioneta O de las SUVs Que tenemos Equipada Con el tercer asiento Vienen con sus tapetes Aquí De fábrica Todo Porque Pues es para que La familia Este Este Contenta Cuando subimos aquí A la suegra A los niños Al cuñado A la cuñada Al compadre Y nos vamos por ahí De campo Un día de campo O a visitar la familia Porque nosotros En la familia Siempre andamos De amontoncito Así es que es mejor Que una Tercera asiento Super equipada Para llevar toda la familia Por ahí A pasear Claro que sí Los precios Lo dicen todo Dicen El mercado Que se venda En 20 mil 750 Precio De 2019 16 mil 750 Si aquí En la casa De las camionetas Y asuvis Seguimos aquí Con el Desfile De las camionetas Por eso Nos dicen La casa Número uno De las camionetas Porque contamos Con una selección De más de 150 Camionetas Y asuvis Para ser Entregadas Hoy Un saludo Por ahí especial A Mi gente Por ahí De Tabasco Zacatecas Y vámonos a la sierra Porque el show Apenas comienza 24 mil Para 6 pasajeros Nos siguen Por aquí Llegando Las camionetas Por debajo De los 16 mil Dólares Si 4 puertas Miren nada más Que color Especial 2008 Para 6 pasajeros Si 15 mil 950 Llantas Nuevecitas Mira Esta anda Estrenando Rodado Señor de la cámara Apunte ahí Porque mire Se trae sus Llantas Nuevas Si 15 mil 950 Un color Precioso De este color Azul Moradito No se ve Tan seguido Por ahí 15 mil 950 Si es automática Por supuesto Que trae Nada más 90 mil Millas Y el financiamiento Pues tenemos Bancos por ahí Compitiendo Para conseguirle Un buen interés Lo que equivale A una Mensualidad Buena Económica Y que usted Que está viendo La televisión Que anda buscando Esa camioneta Pues esta Que está A su alcance Puede pagar De contado Puede financiar O puede intercambiar El auto Que usted O camioneta Que usted Este manejando Por este momento 15 mil 950 Y vamonos A la sierra Copa Ya llegaron Y dice Les saluda Les saluda Les saluda A su siempre Amigo Francisco Mireles Muchos me han Preguntado Que tipo De vehículo Comprar Donde es El mejor Hogar Ah pues ya Les tengo Un lugar Se llama Sierra Auto Center Un lugar Que cuenta Con más de 15 Años de experiencia En el mercado Ofreciendo Camionetas Vehículos Nuevos Diesel Gasolina Eléctricos De todos Pero lo principal Es que esta familia Sierra Auto Center Cuenta con diferentes departamentos Contabilidad Gerencia Ventas Tienen gente capacitada Tienen entrenamientos Constantemente Le van a ofrecer Un sinnúmero De bancos Y de compañías financieras Para que usted Pueda tener El mejor precio El mejor financiamiento ¿Cuántos vehículos Tiene? Vamos a verlo Más de 200 vehículos Imagínese Solo lo puede encontrar Aquí en Sierra Auto Center El único lugar Que cuenta Con un taller mecánico Exclusivamente Para atenderlos A ustedes Sus vehículos Para que estén En las mejores condiciones ¿Qué tipo de vehículos? GMC Chevrolet Ford Todos los vehículos Fosiles Todas las camionetas BMW Ford Toyota Hyundai Todos los puede encontrar Aquí en Sierra Auto Center Donde lo van a atender Como si usted Fuera parte De la familia De lo mejor Cuenta con muchísimos bancos Y le van a ayudar Que usted tenga El mejor interés El mejor financiamiento El mejor precio No hay otro lugar No existe otro Muchos me preguntaban Que cuál es el mejor lugar Para comprar un vehículo Pero sobre todo Con seguridad Comprar donde te van a atender Bien Tú no regresas A un lugar Donde te atienden mal Aquí te van a atender Como si fueras Insisto Parte de la familia Sierra Auto Center Que cuenta con más de 15 años En el mercado Imagínense Mucha gente del Valle Central Todos los adquieren Trabajadores del campo Agrícolas Rancheros Todos ellos Vienen a este lugar Porque saben Que aquí los van a atender De lo mejor Su amigo y hermano Francisco Mireles Sierra Auto Center Autos de poder Super Sport Chevy Camaro Corvettes Mustangs Chryslers 300 Chargers Para todos los gustos Para todos los presupuestos Miren nada más Señor de la cámara Le apunta ahí Porque si es Super Sport Camaro Ocho cilindros Color negro Y por acá Pues estamos también Mostrándole todos estos 5.0 Mustangs Chevy Corvettes Los Chargers Deportivos Y autos para la familia Seguimos aquí Estacionando estos carros Que pues la gente Los sigue manejando Los dejan allá enfrente Así es que ahorita Ya los andamos Acomodando aquí Para que el próximo cliente Que venga Este lo encuentre Pues bien estacionado Y Bien Que la presentación Sea Pues como siempre La mejor Para nuestros clientes A ver Joven para acá Si Porque A nosotros Nos interesa mucho Que el Cliente Llegue Y tengamos ya El inventario Preparado Para hacerle una buena Presentación Y las camionetas Y ya de su vis Pues siguen Comenzando aquí Desde los 500 dólares De enganche O desde 248 dólares Al mes Por ahí Como puede apreciar Ya en la ventana Y Los autos Chevy Corvette Ford Mustang Super Sport Camaro Charger Desde 248 Al mes Y vámonos A la sierra Compa Que los precios Y las mensualidades Están Calientes Sí señor Y así Y así llegamos A la sierra Caminando Porque les aseguro Que aquí Sí vamos a salir manejando En un ratito más Después de que Le demos una buena Vueltecita A esta camioneta SUV Navigator De lujo Super equipada Tiene sus estribos Para esos Grandotas Que no Alcanzan a subirse O los chaparros Lo mismo ¿No? Preciosa naveguero De lujo De lujo De lujo Comenzando Desde 299 dólares Al mes Moonroof Turbo Seating Piel por dentro Todo de fábrica La verdad Que esta es una Chulada de camioneta Que se anda Andaba vendiendo Por ahí En 40 mil dólares Ahora Está disponible Por 299 Al mes Todo lo que tiene que hacer Es venir Manejar La camioneta O auto De su gusto A ver Vamos a ver Manos libres Se abre sola Si tiene bastante espacio Para cargar aquí Este Cuando uno por ahí Al mercado Las bolsas Con la comida Las maletas Piel por dentro Si trae El aire acondicionado Para que Las personas Que van en el tercer asiento Pues puedan disfrutar Señor de la cámara Lo invito aquí Para que también Les muestre A nuestros televidentes Más sobre esta camioneta Como viene Súper equipada Todo de fábrica También Si le apunta aquí Mira Trae su sistema De navegación Por aquí Creo que Trae una pantallita Mira también Para que Los niños Pues disfruten Mientras que Papá Mamá Los lleva Por ahí De paseo O a la escuela Hacer la tarea Si Que los lleva Hacer la tarea Ahí está 299 Como dice en la ventana Si señor Nada más aquí En la casa de las camionetas Sierra Auto Center Fresno Les saluda Saúl Moreno Propietario de Sierra Auto Center Fresno Sierra Auto Center Les tengo una nueva Estamos regalando una camioneta 2019 GMC Canyon Cero millas Nuevecita Pero hay que pasar A la sucursal más cercana a usted Dale vuelta A la rueda de la fortuna Ganar un boleto Como este Que tengo aquí en la mano Para Participar y ganar Una 2019 GMC Canyon También Puede ser el ganador De un certificado De 300 dólares Para cualquier Compra en Sierra Auto Center Hasta 500 Como se puede apreciar ahí Claro que también Puede ser el ganador De un Free Oil Change Puede ser el ganador De un Cambio de aceite Por ahí Gratis para el auto Que usted esté manejando Recuerde No tiene que comprar En Sierra Auto Center Puede venir Visitarnos Y ser El próximo ganador De una 2019 GMC Canyon Y vámonos a la sierra Compa Más de 50 bancos Que suena La banda en mi ran El mejor interés Para usted Está ahorita Viendo el programa Y necesita usted un auto De cantar O SUV O no Por favor Con diferente muchacha Siempre me gusta pasear Tengo 15 años aquí Tengo mucho inventario Y mucho inventario Para ofrecer Por Calixto y Michoacán Y en los Estados Unidos Soy el bienvenido Soy el bienvenido galán Soy el bienvenido galán Así soy de corazón Me dicen el parrandero 2018 Y me pidió Las muchachas Y comprarme Hay carros Que están por nada Más que 299 dólares al mes Si Con 500 dólares Entonces ¿Cuál es el perro? Usted se puede llevar Este auto Por 299 dólares al mes 2018 Suena La banda en mi rancho Cada vez que se me tocan Los canes de Tijuana Y los nuevos Santa Rosa También donde quiera que ando La explosión norteña toma Así es que por aquí nos espera Morena de la Sierra Para atenderla personalmente Con gran inventario de camionetas Y SUVs Listos para ser entregados hoy Por supuesto que nuestro servicio Es muy importante En mi oficina Aquí está Todos los días Estoy para Recibir Tengo una en cada ciudad Esos buenos comentarios Del personal Y también Para recibir Cualquier Queja que usted tenga Aquí se acepta todo Y vámonos a la Sierra Cota Si usted está pensando Comprar vehículos Sin duda El mejor lugar Es Sierra Auto Center Donde lo van a atender Como si usted fuera Parte de su familia Pero además Le van a ofrecer Los mejores financiamientos El mejor precio No hay otro lugar Sierra Auto Center Gran selección De SUVs 4x4 Como esta 2012 Chevy Suburban 4x4 Color plata Piel por dentro Señor de la cámara Lo invito Para que les muestre Que esta Pues viene equipada Con Por supuesto 4x4 Sistema de navegación Esta no trae Pero si trae Su estéreo Y todo de fábrica Ahí le invito Para que puedan ver Que es de piel Por dentro Es muy fácil De mantener limpia Ya que a veces Los niños Por ahí Se les cae el refresco Se les cae comida O algo Pues es fácil Nada más Con una toallita Lo puede Lo puede limpiar Fácilmente Y todo este espacio Aquí mire Para las maletas Así es que Pues con esta Agarramos caminos Y nos vamos Ahí hasta ¿Hasta dónde nos vamos? Hasta Monterrey ¿Si llegará esta? A Monterrey A su ranchito De Monterrey 4x4 Color plata Preciosa Por debajo De los 20 mil Claro que sí 17 mil 950 Si Tenemos 2012 2014 2017 2018 Con Pocas millas Sierraautocenter.com Para que Vea más Del gran inventario Que les sigo trayendo Cada fin de semana Y gracias por seguir Apoyándonos Por ver el programa Ya que vamos Ya estamos en el 2019 Y en este año Cumplimos 16 años Y 15 mil Camionetas Casi ya vendidas Aquí los espera Moreno La Sierra Para atenderle Personalmente Camionetas Desde 999 dólares De enganche O 2018 Tajos Por 399 Al mes Así comienzan Así comienzan las Menoridades Si es 2018 Seminueva Esta camioneta Se vendió Por allí Están vendiendo Como en 50 mil Para estar junto a su madre Para estar junto a su madre A California llegó Su pasión son las mujeres 38 mil 950 38 mil 950 No se fijen las personas Que quieren Hacerme mal Si la traición Fue la culpa Y la causa Color negra Los vehículos más nuevos Del 2015 2016 Para arriba En las mejores condiciones Y sobre todo Los mejores precios Solo los encuentra Aquí en Sierra Auto Center Donde lo van a atender Como si usted fuera Parte de su familia Así es que Véngase Inmediatamente Cuando te volveré a ver Y arriba y moriré